¡Leo! ¡Vamos a ver cómo te va a ir este diciembre 2021! Pues Leo llega a diciembre un poquito quebrado también, al igual que otros signos, pues llegas con un sabor agridulce. En algunas cosas, pues estás conforme, pero en otras te estás culpando de lo que no pudiste lograr. ¿Por qué? Porque tú eres un líder. ¿Cómo es posible que el león llegue a diciembre con tantas metas que se quedaron a la mitad? Esto es imposible, es imperdonable. Y ahí tenemos a los leones culpándose del mal papel que hicieron en el 2021. Sin embargo, Leo, también contigo creo que estás siendo demasiado injusto. Si bien es cierto que fueron muchas las cosas que no te salieron bien, también es cierto que saliste, pues, completo el año 2021, a pesar de tus pérdidas, de las negociaciones que se pudieron haber caído, de todo ese montón de situaciones que se te salieron de control, pues estás aquí, llegaste a diciembre 2021, traes buenos planes, traes buenas ideas. Y yo no digo que no, a lo mejor estás llegando con poco dinero, pero llegas con mucha energía y pues listo para lo que se venga. Y esto yo creo que es lo que te debe de importar, la actitud que tú tengas para enfrentar el 2022. Porque te puedo asegurar que el 2022, por mucho, va a ser mejor que el 2021. No solamente porque las estrellitas te van a estar apoyando, también porque tú aprendiste mucho de este año que se fue. Si bien es cierto que hubo momentos en los que pensaste que no ibas a salir de los problemas, también es cierto que encontraste las respuestas a cada situación que se te presentó. Y no voy a decir que saliste completo de algunos problemas, porque tú y yo sabemos que no fue así, pero estás de pie y como te digo, llegaste a diciembre 2021 y estás listo para la próxima batalla. Tú eres un guerrero, Leo, así que ánimo, que te esperan cosas bien agradables para el 2022. Ah, pero no sonrías todavía. ¿Qué dijiste? Todo bien, casi todo bien. No, todo. Este diciembre, pues sí llegaste tú también, muy festivo. Ya dijiste, bueno, ya lo que pasó, pasó. Y de aquí para adelante, pues vamos a ver qué tal me va. Pero yo me voy a comenzar a relajar. Qué bueno, porque esa es la mejor actitud que podemos tener. Sin embargo, este mes, en cuestión de salud, sí vamos a tener que cuidarnos. Los que se me puedan ir a sacar un examen de colesterol. Hombre, qué bueno. Y los que no, vamos a cuidar no comer cosas demasiado grasosas. Vamos a tratar de cuidar no solamente ese colesterol que nos puede traer grandes problemas, sobre todo de corazón. También, mis angelitos, vamos a cuidar mucho nuestro sistema circulatorio. Si trabajan en casa, si están mucho tiempo delante de la computadora, hay que levantarnos cada hora, cada dos horas, caminar un poquito, subir y bajar una escalera para que nuestra circulación esté al 100. Bien, el mes de diciembre no es un mes que me les vaya a dar muchos problemas, pero sí es un mes en el que van a tener que cuidar su salud. Y bueno, prepararse para algunos cambios que todavía les falta realizar antes de iniciar el 2022. Por supuesto que para el 2022 muchos de ustedes van a estar cambiando más de una cosa y una situación en sus vidas. Y esto, sinceramente, mis ángeles, les digo que les va a abarcar todos los ámbitos de su vida. ¿Por qué? Porque el león está cansado de ser un espectador de su vida y va decidido este 2022 a convertirse en un protagonista. Así que, por favor, hay que darle paso al rey que va con todo para este 2022. Pero bueno, mis ángeles, en el amor para los casados. Pues ustedes no son la excepción, mis ángeles. Los leones vienen hartos de un 2021 con problemas. Y muchos de ustedes sienten que el amor se terminó, que la relación ya no hay nada que hacer por ella, que ya están al límite, que necesitan un nuevo compañero, una nueva compañera. Y muchos de los leones lo que quieren es independencia. Sí, sí, más vale solos que mal acompañados. Va a ser el pensamiento de muchos de los leones que van dispuestos a terminar este año solteros y solteras. La sugerencia de la abuela, aquí no le sugiero nada, mis ángeles. Ahora sí que, como siempre les digo, las relaciones que todavía sientan ustedes, que tienen solución, hay que luchar por rescatarlas. Y esas donde ya es más lo que peleamos que lo que hablamos, pues más valen separaciones cordiales, sobre todo aquellos matrimonios que tienen niños. Porque los mensajes que mandamos a nuestros hijos después de cada pleito no son nada buenos, mis ángeles, y no se les olvide que ustedes son los que ponen los cimientos para que esos niños tengan una vida de pareja sana a futuro. Así que, mis angelitos, pues si no hay nada más que hacer, hay que separarnos, pero la sugerencia de la abuela sería en este caso que se esperen, mis ángeles, a que pasen las fiestas, dejen a sus hijos pasar una feliz Navidad, y ya verán en el 2022. Pero de momento, mis angelitos, vamos a decidirnos a cerrar bien nuestro año. El deseo de cambio viene muy fuerte para todo lo que es este mes de diciembre, y bueno, en enero ni les digo, mis ángeles. Ustedes son los que se apuntan a la cabeza de la lista de Año Nuevo y Vida Nueva. Y bueno, aquellos que no estén teniendo problemas con la pareja, esos que se llevan bien con su pareja, mis ángeles, vamos a evitar problemas, porque en este caso el tema de los familiares políticos puede ser un detonador de muchos problemas en la pareja. Si tienen problemas con la suegra, con el suegro, con las cuñadas, con los cuñados, vamos a tratar de evitarlos y llevar una relación cordial, mis ángeles. Si van a tener problemas dentro de su relación, que sean problemas que genera la pareja. No problemas de terceros que nada tendrían que hacer dentro de su relación. Las emociones van a estar muy intensas para los casados, y el león podría estar diciendo cosas muy hirientes para su pareja que pueden dejar marcas muy profundas. Así que, mis angelitos, vamos a cuidar lo que decimos. Acuérdense de lo que siempre les dice la abuela, ¿eh? No es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos, pero sobre todo, en qué momento estamos diciendo las cosas. Así que a poner cuidado y a tratar de pasar felices siestas en buena compañía. Y bueno, los solteros, ay, mis ángeles, más vale que aquellas muchachas que no quieran novio, que se queden encerradas, igual los muchachos. Porque estos dioses y diosas de fuego van con todo ahora en diciembre. Prepárense, mis ángeles, para conocer gente, prepárense para que me le lleguen propuestas bonitas, de feos, de no tan feos y de todo tipo. Pero les recuerdo, mis ángeles, que no es bueno decir a todo que sí. Este asunto de diciembre, lo festivo, la copita, las comilonas, los amigos, pues ya en enero nos vamos despidiendo, mis ángeles. Y aunque muchos todavía vamos a seguir de fiesta el 6 de enero y por ahí el 2 de febrero, pues ya van a bajar mucho el asunto social. Y aquí podrían ustedes tener que estar lidiando con esas promesas que hicieron en diciembre. Así que, mis diosas y dioses de fuego, más vale que se muerdan esa lengüita antes de decir te quiero, te necesito o qué tal. Me gustaría que estuviéramos toda la vida juntas. ¿Por qué? Porque eso es mucho tiempo, mis ángeles, y enfrentémoslo. Al león no le gusta lo mismo todo el tiempo, generalmente se enfadan. No conozco muchos leos que tengan matrimonios permanentes y mucho menos relaciones muy largas. ¿Por qué? Porque son gatos grandotes, mis ángeles. Ustedes, mientras que se mueve el ratoncito, mientras que está girando el juguete, ustedes están muy divertidos. Pero una vez que se queda inmóvil, ahí ya el león como que empieza a decir necesito diversión. ¿Qué pasa? Comienzan a alejarse, comienzan de repente a estar más renuentes, a ver a la persona, a dar pretextos. No, es que me voy a lavar el cabello. No, es que fíjate que estornudó mi gato y me voy a quedar a ver si es gripa. Ahora, empiezan a inventar pretextos, después no quieren salir. ¿Y qué tenemos? Personas muy enojadas con ustedes. Así que los solteros a morderse la lengüita, a divertirse, a conocer gente, por supuesto, a no decir que no a los nuevos amigos, pero sí a decir que no a los nuevos amores que no le llenen esa lista de requisitos que tienen ustedes. El 2022 me les trae muchos amores a los leones solteros, así que mis ángeles, aligerar la carga. ¿A divertirse? Pues sí. Si hay con quién y hay cómo hacerlo, pues adelante mis ángeles. Bailar, cantar, tomarse el café, la copita, va a estar muy bien para cerrar el año. Pero nada de hacer compromisos con personas que no les gustan del todo. Y por supuesto, mis angelitos, sí, 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 para allá va la abuela, tienen toda la razón. A ponerse el cubrebocas y a cuidarse mucho, que esto que tenemos ahorita de peligro no ha terminado. Así que vamos a cuidarnos y vamos a poner de nuestra parte, para pasar una feliz Navidad, un muy próspero año nuevo, en medio de la seguridad y con mucha salud. Sí, ya sé que el cubrebocas no es muy romántico, pero ¿qué tal me los hace verse misteriosos? Y esos hojazos que se cargan los leos, mis ángeles, háganlos lucir, háganlos lucir. En el tema de la salud, como ya lo dije, mis ángeles, cuidadito con el colesterol y con la circulación. Vamos a cuidarnos para tener felices fiestas. Van a estar positivos, sí, pero esto no quita que van a estar preocupados por lo que no hicieron y por la incertidumbre que van a tener ustedes de qué es lo que va a pasar el próximo año. Yo se los digo, todo va a estar bien. Ustedes son los poderosos leones. Así que para ustedes no va a haber absolutamente nada que me los detenga. ¿De qué se va a tratar de que confíen en ustedes? Son líderes, mis ángeles, son fuertes. Son verdaderos guerreros. Así que vamos sin miedo por ese 2022. De cuando acá los leones se me mortifican, caramba. Cuídeme esas dos cosas y van a brillar de los saludables que se van a ver y se van a sentir. Y bueno, en el tema del dinero, mis angelitos, aquí sí hay que cuidarnos si no queremos que se agrave nuestra situación financiera. Si llega dinero, que sea para solucionar los problemas que ya tenemos y vamos a evitar tirar nuestro dinero. Al final de este video les dejo las navidades con la abuela. Escúchenlo, me les puede servir bastante, mis angelitos. Y vamos a intentar el ir a comprarnos galletitas, bolsitas de celofán y a regalar galletas. Sale más económico y mal que bien están dando un regalito. ¿Van a quedar mal? No hombre, apliquen la misma que me les dan a ustedes todos los años. Después de que reparten regalos a diestra y siniestra, se tienen que enfrentar al... Ay, es que salí de carrera y no te pude comprar nada. Ay, se me olvidó tu regalo. ¡Ave María! Fíjate que ya te había comprado algo y me lo robaron de la bolsa. Usted es simple y sencillamente la sonrisita. Y bueno, fue un año un poquito pesado, pero te quise dar un detalle. Y a regalar galletitas, mis ángeles, se compran su kilo de galletas y babaya. Así es de que escúchense ese video y por favor no me dilapilen el dinero. Vamos a guardar dinerito para comenzar el 2022 con dinero, con seguridad, tranquilos. Si tienen dinero de más este más de diciembre, por favor a pagar deudas, a ponernos al día con nuestras facturas, pero nada de tirar el dinero. La situación aquí es que se sientan liberados, que se quiten problemas de encima para que de verdad puedan pasar felices fiestas. Pero en cuestión de dinero ya lo saben. Vamos a cuidar nuestro dinero para que no pongamos una situación difícil en casa o peor aún, para que no se sientan inseguros porque no tienen un centavo ni en la bolsa ni en el banco. Y bueno, en el tema del trabajo, mis ángeles, pues aquí va a ser un mes pues bastante tranquilo. Cerraron su año, algunos con muchos logros, otros pues les quedaron por ahí pues sabores agridulces de lo logrado y de lo que se quedó a la mitad, pero ya no hay nada que hacer, mis ángeles. Vamos a relajarnos, vamos a esperar las fiestas y vamos a esperar el 2022, que ahí sí me les esperan muchas cosas agradables, sobre todo en lo que respecta a su trabajo y a su dinero. Pero de momento, mis ángelitos, nada de estarnos preocupando. Vamos a concentrarnos en nuestro trabajo, en las cosas que tenemos que dejar terminadas antes de que termine este año y pues a disfrutar de las fiestas, ¿qué más? Ciertamente sí van a tener algunos cambios, mis ángeles. Algunos que los van a tener que hacer ustedes, otros que los directivos de la empresa en la que trabajan, pues van a decidir hacer cambios. A lo mejor les pueden gustar, a lo mejor no, pero se van a tener que adaptar algunos de ustedes. Y otros tal vez pretendan pues cambiar de trabajo, irse a otro lugar. ¿Por qué? Porque quieren salir de las rutinas. Sin embargo, mis ángeles, todo eso me lo dejan para enero. Este mes de diciembre vamos a afrontar los cambios que vengan, vamos a enfrentarlos con valentía, vamos a tratar de no dejar que crezca ningún problema y por el contrario, vamos a tratar de no llevarnos ningún problema al 2021. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues manteniéndonos donde estamos, tratando de dejar todo solucionado. Y si estamos buscando un nuevo trabajo o no tenemos trabajo en este momento y queremos buscarlo, pues tal vez no encuentren el gran trabajo ni la gran solución, pero pues les pinta bien diciembre, para que hagan cambios. Sin embargo, como les comento, la sugerencia de la abuela es que esperen al 2022 que vienen cosas muy buenas para los leones. Y mira mis leones, ya empezaron con esas caras de ¿Y qué voy a hacer? Pues brillar, Leo, brillar como siempre lo hace, sobreponerte, salir adelante, que eso a ti te sale muy bien. Después de todo, eres el rey del zodiaco. Eres un rey, eres fuerte, acuérdate, tú eres fuerte. Más allá de todo lo que te diga la gente, es aquí como tú te sientas, como tú quieras que se hagan las cosas. No como te digan los demás, de cuando acá el león sigue los consejos de los demás, a sobreponerse, a ser valientes, y a prepararnos para cambios muy agradables en el 2022. Pero de momento, mis ángeles, a tomar las cosas que no lleguen, con filosofía, sin enojarnos. Y por supuesto, con la mentalidad de que todo cambio que nos llega, es para mejorar, aunque a veces no lo parezca. Pero para ti, por supuesto que van a ser cambios que te van a ayudar a mejorar en todo lo que sea tu trabajo, el ámbito profesional. Entonces, mi querido Leo, en el trabajo a recoger los frutos de todo lo sembrado, y pues a pasar las mejores fiestas que puedas pasar, recordando que como comenzamos el año, lo terminamos. Así que a relajarnos, y a tratar de quedarnos solo con lo mejor del 2021. Acuérdate de lo que les comento yo aquí con frecuencia, mis ángeles, de lo perdido, lo ganado es bueno. Así que agarrar los éxitos, y miren que las desgracias, si no es que las desechamos, por lo menos hay que aprender de ellas. Pero tengan la seguridad de que todo va a estar bien. Y bueno, mis ángelitos, ¿cómo nos va a ir con el tema de la familia? Con la familia para algunos de ustedes vienen algunas desilusiones, que pueden sentirse pues desilusionados de algunos familiares, pues por qué no de algunos amigos, porque recordemos que nuestros amigos son nuestra segunda familia. Es esa familia elegida por nosotros, porque una cosa es la familia con la que nacemos, y otra muy diferente a la familia que hacemos nosotros, con esos lazos afectivos que tenemos con los amigos, que en ocasiones son más fuertes que los de la sangre. Yo aquí, mis ángeles, con frecuencia les digo que cuando un amigo nos falla, no es para sentirnos tristes, todo lo contrario. Hay que agradecerle a la vida que nos abran los ojos, porque en ocasiones damos mucho y recibimos muy poquitos, y tenemos amigos muy ingratos que se nos pegan como sandijuelas, tratan de sacarnos hasta lo último, y cuando nosotros los necesitamos nunca están, o simple y sencillamente nos dicen que están ocupados, o que tienen muchas cosas que hacer, que tienen gripita, algún pretexto para no ayudarnos. Entonces si pierdes algunos amigos, si la vida te avisa de algunos que no están siendo tan sinceros, pues hay que agradecerlo y vamos a buscar nuevos amigos. Y si no quieres desechar a esos amigos, porque los estimas, porque los quieres, por lo menos ya vas a saber con qué es, con lo que puedes contar. Ahora sí, mis ángeles, que sobre aviso, no hay engaño. Por otro lado, también vas a contar con muchos de tus amigos, que te dan una amistad muy sincera, con amigos responsables, que entienden la palabra amistad, y esos son los amigos por los que tú te tienes que preocupar. De la misma manera, los familiares, pues aquellos que estén más cercanos a ti, preocúpate por esos. Esos familiares que te critican, los que no te aceptan del todo, esos familiares que están listos para la crítica, pues mira, no te digo que los deseches, porque es imposible, sobre todo cuando vivimos en la misma casa, pero sí hay que tomarnos las cosas de quien vienen, y no hacerles frente para evitar problemas. De lo que se trata este mes, es de que lo termines con armonía, de que sea un mes, en el que puedas reflexionar acerca de todo lo que pasó en el 2021, para que te me prepares para el 2022. Ahora sí, que van a estar a tu lado las personas que tengan que estar, y se van a retirar las que tengan que salir de tu vida, pero nada de tristezas, porque créeme que el 2022 no solamente va a ser un año que te va a devolver mucho de lo que te quitaron el 2021, sino que también te va a dar muchas oportunidades de avanzar en todos los sentidos. Así que este año yo creo que merece que lo termines con alegría, que te rodees de esas personas que merezcan estar a tu lado, y sobre todo que sean positivas para ti, para tu vida. Ya sean amigos, ya sean familiares, pero nada de estar tristes, o sentirnos demasiado desilusionados. Más bien, mis ángeles, vamos a estar agradecidos con la vida que nos va mostrando, quienes son las personas que no son dignos de estar a nuestro lado. A rodearnos de gente linda, a disfrutar de este mes de diciembre, y sobre todo, a planear un buen 2022. Y hasta aquí me quedo con ustedes, mil leoncitos adorados. De verdad, mil gracias por un año más. Ya nos aventamos otro añito acompañándonos. Muchas gracias a los leones que me han permitido ser su abuela virtual, y a los que no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? Pero suscríbanse y adóptense una abuela bien mal quedada, pero de que cumplo, cumplo. Ay, bueno, más vale tarde que nunca, mis ángelitos. Y acuérdense que la abuela tiene que trabajar, si no, como pago el internet y la luz. Eso es lo que me permite subirles los videos, mis ángeles, y a veces por eso me tardo un poquito, pero que los traigo siempre en la mente, pues sí, porque ustedes son mi vicio, mis ángeles, me encantan. Pero bueno, mis ángelitos, si les gustó este video, regálenme un like antes de irse del canal, y por supuesto, si quieren ayudar a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas, y ya lo saben, y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo, bendiciones y felices siestas.